El amor entre un hombre y una mujer es un sentimiento que nos sublima y nos hace vibrar. Pero este sentimiento puede convertirse en motivo de rechazo y provocar un enorme sufrimiento para quienes lo viven. Vamos a ver el caso de Leticia que nos lo manda desde Estados Unidos. Oh, señor padre y dueño de mi vida, no me abandones al capricho de mis labios. No permitas que por ellos caiga. Señor padre, no dejes que mi mirada sea altanera y aparta de mí la codicia. Que la sensualidad y la lujuria no se adueñen de mí, señor. No me entregues a una pasión inmunda. No me entregues a una pasión inmunda, señor. Oremos. Leticia. Ángela, dígame. Es que quiero ponerme de acuerdo contigo para lo de la venta de pasteles. Ah, sí. Venta de pasteles, mi amor. Sí, es que vamos a hacer una venta de pasteles para reunir fondos para la remodelación de nuestro templo. Ah, pues suena muy bien. Queremos tocar los generosos corazones de nuestra congregación. Estoy segura de que así será, señora. Entonces, Leti, ¿cuándo podemos ponernos de acuerdo? Ay, bueno, pues este... Pues si quiere, ¿por qué no cena con nosotros? ¿Tú estás de acuerdo, mi amor? Claro, por supuesto. Ay, pues si no es mucha molestia. No, no, claro que no para nada. Por favor, acompáñenos. Gracias. Vamos. Bendice, señor, estos sagrados alimentos. Gracias. Amén. Amén. La mayoría de nuestras mujeres están dispuestas a hacer los pasteles para la venta. Y yo creo que lo único que nos falta es preguntarle a nuestro pastor qué día está bien que lo hagamos. ¿Y dónde lo piensan hacer? Yo creo que lo más respetuoso es hacerlo afuera del templo. Sí, claro. Y podemos poner una de esas mesas largas afuera y ahí con un mantín. Yo les puedo ayudar haciendo las mesas en el taller de carpintería. ¿De veras? Claro. Eso sería maravilloso, mi amor. Cuenten con ellas. Bendito Dios. Gracias, hermanos. Bueno, ahora les traigo las... ¿De dónde tengo? Ya estoy pensando que no me traje los platos. Gracias. Muchas gracias. Bueno, ya estoy pensando que no me traje los platos. Gracias. Gracias. En nombre de nuestro Señor Jesucristo Amén Demos gracias al Señor Gracias Señor Hermanos, antes de que salgan de esta casa del Señor Quiero hacer dos anuncios El primero es darle la bienvenida a una nueva familia Que se va a unir a nuestra congregación Quiero que acojamos con amor a nuestro hermano Nicolás Y a su familia, Rosario y los dos frutos de esta unión María José y Sara Bienvenidos hermanos Bienvenidos a este templo Muchas gracias Bueno, por otro lado Quiero anunciarles que nuestras mujeres están organizando una venta Una venta de pasteles Y vamos a recaudar fondos para la remodelación de nuestro templo El hermano Marcos nos va a conseguir unas mesas Que vamos a poner afuera con los pasteles Este evento se llevará a cabo en 15 días Les estoy diciendo esto para que aquellas mujeres que no estén enteradas Se pongan en contacto con la hermana Ángela Y la hermana Leticia Que el Señor Jesucristo esté con todos ustedes Amén Se pueden retirar Gracias Ah, mira Ahí viene Leti Leticia Sí Leti Marcos Miren Ellos son Nicolás y Rosario Nuestros nuevos hermanos Mucho gusto Hola ¿Qué tal? Mucho gusto ¿Cómo están? Hola ¿Qué tal? ¿Qué tal? María José Y Sara Hola Hola mi amor Ellos son Valentín, Ezequiel y Ana Mucho gusto ¿Cómo estás? Rosario nos va a ayudar con la venta de pasteles ¿Ah, sí? Le estaba comentando a Ángela Que antes de venirnos para acá Yo trabajaba en una pastelería ¿Qué te parece? No, pues este, muy bien Qué bueno No está en el cielo ¿Verdad, Leticia? Sí Sí, pero claro que sí Sí Qué bueno Sí, verdad Bienvenidos Gracias 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 Betty Sí Sí Ven Por favor Ven Ya no puedo más Necesito hablar contigo Por favor, escúchame Escúchame Yo sé que a ti te pasa lo mismo que me pasa a mí Y sentí que el pecho me iba a reventar si no te lo decía Ay, Dios mío Señor, no me dejes caer en tentación Por favor, por favor No me dejes caer en tentación Por favor Por favor Hola Hola ¿Puedo, puedo pasar? Vine a traer esto Sí, sí ¿Sí? ¿Por acá? Sí, por favor Este Tú dime dónde, dónde lo pongo Este No Allá en la mesa, sí ¿Aquí de este lado? ¿Veste? Sí, Juan Por Dios, qué torpe soy Perdóname, pero te ayudo Te ayudo No, no, no No, pues cómo no me voy a preocupar No, no Qué vergüenza Qué vergüenza, por Dios No, no hay vergüenza Pero es que Es que no hay ni manera Ayúdame de aquí Ayúdame de aquí ¿Sabes qué? Lo mejor es que te vayas Sí Ni de volver Ten vergüenza Ten vergüenza de mirar con intención a una prostituta De apartar el rostro de tu compañera De adueñarte de lo ajeno De lo que te regalan O de mirar a mujer casada No te acerques a su cama Vamos a regalarme de aquí Vamos a regalar la mesa de pasteles Por favor Por favor Yo no tardo Por favor ¿Cómo está? Buenas tardes Hola Hola ¿Cómo estás? Hermano ¿Qué haces aquí? Necesito hablar con usted Dime Es que es una confesión Ven, siéntate ahí A ver Abre tu corazón, hija Es que Estoy cayendo en la tentación ¿Qué? Es que siento que me quema el pecho Cuando lo vea, hermano No lo puedo quitar de mi cabeza De mi corazón De mi alma Eso que estás sintiendo Es obra del demonio No caigas en el pecado Teme al Señor Como dice la palabra Teme al Señor Esperan su misericordia Y no se desvían para no caer Pero si lo único que he hecho Es pedirle a nuestro Señor Que no me deje caer en la tentación Pues ahora Reza No caigas en el pecado Anda, ve con tu familia Gracias Que bueno que ya estás aquí Porque nos hacen falta Muchas manos Claro que sí Ya, ya estoy aquí A ver ¿Cómo te veo? ¿Cómo te veo? ¿Hace cosas que lo ve? ¿Estás bien? ¿Qué tal? El chocolate ¿Qué más? ¿Qué más? El chocolate ¿Qué más? 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 ¿Puedo pasar? Sí, 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 pasa. Mira, Nicolás. No me digas nada. Sé lo que sientes, porque siento lo mismo, lo mismo que tú. Desde la primera vez que te vi, sentí que mi corazón temblaba. Pero he tratado de alejar este sentimiento de mi corazón y no puedo, no puedo, Leti. Yo tampoco puedo vencerlo, pero es pecado. ¿Pecado qué? ¿Por amor a Dios? ¿Qué estás diciendo? El amor no es pecado. Claro que sí, porque tú eres un hombre casado. Y yo también. Es que no quiero caer en la tentación, Nicolás, por favor. No quiero caer, no quiero. Yo tampoco. Yo tampoco, pero no puedo. No puedo luchar contra mi corazón. ¿Me puedes entender eso? Sí. Hermano. Hermano. ¿Qué pasa? El demonio anda suelto y ha llegado a nuestra congregación. ¿Qué tienes, amor? Por Dios, amor, no importa lo que pase, te amo. No se te olvide que todo lo que pasó fue por amor. Y yo voy a estar contigo, ¿ok? Yo voy a estar contigo. Al lado de una mujer, que la suerte del pecador caiga sobre ella. Por la mujer comenzó el pecado y por causa de ella morimos todos. Así lo dicen las sagradas escrituras. Que la suerte del pecador caiga sobre la mujer malvada. Y no hay mujer más mala y pecadora que la infiel. Aquí, hermanos, entre nosotros tenemos a una mujer pecadora. Una mujer que cayó en la tentación de la carne, que no le tuvo miedo a nuestro señor. Una mujer y un hombre que se encuentran en este templo sagrado, en esta casa del señor. Los dos cayeron en pecado. Y no puedo permitir que estos dos pecadores contaminen a todos nuestros hermanos. Como la manzana podrida termina por podrir a los frutos sanos. Quiero que los dos pecadores por lo menos tengan el suficiente valor como para levantarse y salir de esta casa. ¡Levántense! ¡Salgan de este templo y llévense de ustedes el pecado de este templo! ¡No toques a esos niños! ¡Te repudian! ¡Ya te repudian! Lo mejor que puedes hacer es salir con tu vergüenza, cuestas. Y no vuelva nunca más a mancillar este templo. ¡Fuera! ¡Fuera! Y ustedes, hermanos, Rosario, Marcos, denle gracias al Señor por haberles revelado la maldad de sus cónyuges. Todos nosotros estamos con ustedes para ayudarlas, ayudarlos a encontrar el perdón y la resignación. Y el amor en sus corazones. Todo va a estar bien, todo va a estar muy bien. ¿Tú crees que Dios nos perdone? Dios y tú perdona siempre, siempre, amor. Ten fe, ¿ok? Leticia nos cuenta que con los años se dio cuenta de que su amor por Nicolás era puro, pero la culpa y el remordimiento no la han dejado vivir en paz.